Bueno, 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 noticia de última hora. Primera reacción de Rocío Flores a Monte Alto. Regreso a la casa. La nueva serie de Rocío Carrasco y Sálvame. Bueno, pues tenemos la primera reacción de la hija, la nieta de Rocío Jurado, porque al fin y al cabo esta serie se supone que es un homenaje a su abuela. Eso sí, se han dejado prácticamente a toda la familia fuera y como alguien puso ayer en un tuit, esto parece más una puesta en escena de su hija que realmente un homenaje a su madre, porque todo al final termina girando alrededor de Rocío Carrasco. Rocío Flores ha reaccionado en Instagram al estreno de este documental y, bueno, pues la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Rocío Flores, como Marta Riesco, se encuentra ahora mismo de baja de Ana Rosa Quintana. Se está recuperando de esa operación de pecho que ella misma ha narrado en sus stories y, bueno, pues todos esperamos que exista una reacción por parte de ella a este especial. Os lo voy a mostrar lo que ha puesto en Instagram. Aquí tenéis esta historia donde deja un ok, un muy bien, y si bajamos, ese muy bien va dirigido a este tuit de Ana Milán, donde, bueno, de alguna manera, pues comparte su mensaje completamente. Dice, cuidado con lo de alabar a una mujer machacando a otra. Por ahí no es. El tuit de Ana Milán no iba sobre la docuserie de Rocío Carrasco, sino sobre el tema del Benidorm Fest, de cómo, bueno, de la polémica que ha surgido, que la ganadora, Chanel Terrero, se ha tenido que dar de baja de las redes sociales por todo el odio que estaba acumulando. Pero bueno, es el mensaje lo importante. Cuidado con lo de alabar a una mujer machacando a otra. Por ahí no es. El tuit, que es del 31 de enero, ha sido compartido por Rocío Flores este 2 de febrero. Y, bueno, pues al final es un grito contra el feminismo selectivo que practican en Telecinco. Y es verdad, no se puede decir que a la madre la defendemos a muerte, y a la hija, que también es mujer, pues la machacamos. Hoy era un buen día para decirlo, y es la primera reacción de Rocío Flores a este documental, a esta docuserie Monte Alto, regreso a la casa de Rocío Carrasco. ¿Estáis de acuerdo con Rocío Flores? Dejadlo en comentarios, un me gusta al canal, suscribiros, pulsad la campanita. Hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.